aquí vamos a colocar nuestra protección paréntesis te lo voy mostrando poco a poquito estamos subiendo el tilichero y le voy a mostrar también la protección paréntesis ahí arriba se fijan esa vamos a poner paréntesis hay paréntesis ahí quedó la instalada la protección de chapa de barra aquí está con lo que estamos protegiendo nuestra chapa ahorita estamos en la ventana paréntesis a la llevamos a la llevamos como ven paréntesis ahí va la protección también de la ventana algo riesgoso pero todo se puede paréntesis este es nuestro diseño es igual que este paréntesis pero si se fijan fueron este varias modificaciones que le hice para que se viera distinto se fijan le deje de aquel lado no por este le deje de aquel lado el diseño paréntesis paréntesis como ven ahí arriba ahí quedó nuestras protecciones si les gusta denle para arriba así nos riría guasimo continuamos paréntesis vámonos ya colocadas y detalladas para que el guasimo las vuelve a pintar ahora lo que está en la noche lo que está en la noche es que el guasimo de la noche y en la noche les da Detective